Gracias por estar acá. Estamos en el Centro Metafísico en Guadalajara, Beach, Jalisco. Estamos a punto de estudiar esta enseñanza dedicada al estudio de la Biblia. Y cabe destacar, no es estudio bíblico tradicional, es la Biblia según Román y Metafísica, ¿verdad? Para que no me vengan aquí a hacer ninguna corrección ni aclaración, ¿verdad? Y con apoyo de Margarita, recuerden que allí se definen muchas cosas, muy amorosas sobre todo. Pero bueno, vamos adelante con ese estudio del día de hoy. ¿Y las doce tribus de Israel? El número doce es peculiar porque establece el asunto o el trabajo que tiene que realizar el ser humano con las facultades interiores. Son poderes interiores. Todos tenemos una facultad interior. ¿Cuál es una facultad? ¿Qué es una facultad? Una capacidad, un poder, el poder hacer algo. Y todos tenemos poderes internos. Solamente que por que no lo habíamos estudiado, nadie nos lo había dicho o simplemente no sabíamos estas cosas, pues ya. Pero eso comienza a expandirse cuando uno conoce que existe el poder divino. Bueno, ¿cuál les parecería que es el poder o la facultad interior más poderosa de todas? Si pudieran escoger un superpoder, Doitora. El amor, el amar. El poder de amar. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuál otro poder les parecería? Bueno, ¿la sabiduría? El saberlo todo, el perdón, el perdonar. Decretar. ¿El poder del decreto? El saber cómo decretar. Qué interesante. En metafísica existe el poder. Y son poderes completamente metafísicos. El asunto es que metafísica tiene como un... Este poder se va desarrollando. Solamente que tiene una cláusula o varias cláusulas, las que ustedes acaban de mencionar. Para poder desarrollar el poder divino tienes que tener amor, tienes que tener sabiduría, tienes que tener perdón, no odiar a nadie, no andar rencorocillo, no guardarle a nadie nada. Y si tú quieres de verdad tener poder de decreto, ya. Con eso se cumple. Los metafísicos que nos han precedido tenían poderes. No se habla mucho de eso, pero han tenido poderes y siguen teniendo poderes. Y el gran asunto es que el máximo poder que se puede tener o que se puede realizar es el poder del despertar el Cristo en otros. Ese es el poder más grande que existe. Entonces, esa facultad interior es la más poderosa de todas. Y allí es donde viene Israel. Israel, vamos a ver que es justamente un nombre crístico. Es un nombre sagrado. Por eso, a propósito, ustedes lo van a leer. Israel, Is, Ra, El. Is proviene de Isis, la madre divina, el rayo rosa, nuestro lado izquierdo. Ra, el dios sol de los egipcios. El rayo dorado, la iluminación en el centro. El, el de Elohim. Los dioses creadores. Dios como creador. Y entonces está la llama triple. ¿Qué pasó? Jacob tuvo un proceso de transformación desde lo humano hasta el nivel crístico. Y cuando logró ese nivel crístico, dentro de sí, él tuvo su heredad. Que diríamos que son sus doce hijos, entre comillas. O sus doce tribus que nacen de él o que devienen de él. Que son doce facultades interiores. Vamos a ver que esas facultades, cuando tú tienes el poder crístico de despertar tu Cristo. Esas facultades empiezan a trabajar dentro de ti. Y empiezan a operar casi, casi que por sí solas. Ese proceso crístico viene, ustedes van a ver, a tener un, una cúspide. O un logro máximo en Jesús. Jesús y el número doce también son la realización de esas doce facultades. Por eso estaba Jesús con doce, doce apóstoles. Y cada uno de ellos representaba una facultad que Jesús realizó. Entonces vamos a ver aquí cómo es ese traslado. Todas las escrituras de lo que nos hablan es del proceso de desarrollo de esas facultades. hasta llegar al Cristo. Sí, doctora. Es que la Magdalena, así como Margarita. Ella amó tanto que no se le podía decir que no. Sí, sí, sí. Es que ya, ¿verdad? Cuando no nos vamos a meter en asuntos, este, en asuntos de, 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 de... No, no, no. Es que ella estaba ya gremiada, ¿me entiendes? Ella, ella era uno con todos. Pero bueno, y todo esto está basado en Génesis 49. Vamos a ver justamente que Jacob... Genera esas doce tribus. Tiene un hijo predilecto. Su consentido era José. José pasa por muchas cosas en las cuales, pues, se ganó la envidia de los hermanos. Los hermanos le secuestran. Lo venden como esclavo. Él aparece después como... Lo acusan de una cosa que no hizo. Acaba en una celda del faraón. Y le cuentan al faraón que era muy bueno porque sabía interpretar los sueños. Le interpreta un sueño al faraón. Y acaba como gobernante de Egipto. El brazo derecho del faraón egipcio. Entonces, le estoy diciendo el cuento largo, corto, ¿verdad? Los dos hermanos, los otros once, después regresan con José y le dicen, perdónanos. Y él los perdona. Y entonces, vamos a ver que allí hay una cuestión muy interesante. Y José siempre es el que van a ver vestido o de casi casi faraón egipcio o con su abrigo de siete rayos. Él tenía una túnica de los siete rayos. Que eso es una túnica sacerdotal. El sacerdocio tiene muchos niveles. Y más hablando de estos niveles de Egipto. Y ustedes van a ver que existe el sacerdocio de los siete rayos. Entonces, allí es justamente donde él era un sacerdote prácticamente de principio a fin. Jacob quiere decir el entendimiento o la mentalidad. La conciencia mental que suplanta a la conciencia animal. Jacob suplanta a su hermano para recibir la bendición de su padre. Y entonces, por eso se le llama Jacob. Quiere decir el suplantador. Toda su vida cargó con eso hasta que en algún momento se encuentra a un ángel. Y como él sabía lo que había hecho, que tenía cuentas pendientes en su haber, le dijo al ángel, no me voy a ir de aquí hasta que me bendigas. Y empezaron a luchar y empezaron a pelear. Y así que él pidiéndole la bendición al ángel. Y el ángel, pues era el ángel del Señor, era Dios. Y al final, después de los dos establecer esas vencidas, le dice, ¿sabes qué? Desde ahora no te llamarás más Jacob, sino Israel. Le da su nombre crístico. Le dice así como, ya tus errores te han sido perdonados y ahora tú eres la conciencia crística. Y entonces, por eso, vamos a ver que Jacob e Israel es el mismo ser, pero ahora de una conciencia humana, o de una mentalidad de usar la mente para cosas humanas, ahora usarla para cosas divinas. Entonces, Israel quiere decir justamente esa llama triple utilizar nuestra mente para cosas del interior, de nuestra conciencia divina. Y llamó Israel a Jacob, a sus hijos, y les dijo lo que iba a acontecer en el futuro. Esto ya está a punto de fallecer Jacob o Israel. Y entonces a cada uno le da una bendición que en algunos parece una maldición. Pero en realidad estamos hablando de las doce facultades de nuestra vida. Las facultades son capacidades que se interrelacionan y actúan entre ellas en circunstancias variadas en el cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que el ser humano tiene estos tres estados. Espíritu, alma y cuerpo. Y de abajo hacia arriba. Espíritu, alma y cuerpo. Exacto. De acuerdo a cómo nosotros somos o cómo nosotros vivimos, nosotros moramos en el cuerpo, en el alma o en el espíritu. Eso es donde estás tu mente, ahí estás tú. Estas sesiones de estudio, lo que trata es que por lo menos lleguemos a la alma o a la concienciación del espíritu. El yo soy es el que viene a cambiar todo lo que está en el cuerpo. El yo soy cambia y el alma mantiene lo que el yo soy ha cambiado. Espero hacerme entender bien con todo esto. El inconsciente es cambiado por el superconsciente o la supraconciencia y se sostiene por la conciencia o el alma. Entonces, las facultades vamos a ver que operan en distintos niveles y quizá ustedes se puedan dar cuenta cómo las personas usan esas facultades para el cuerpo. Lo básico, ¿verdad? Para comer, para mantenernos, para hacer. O la ocupan para cosas del alma o la ocupan para cosas del espíritu. Esas mismas facultades pueden tener esos tres niveles de movimiento. ¿Todo claro? Muy bien. Los doce hijos de Jacob. Rubén, Simeón, Levi, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Hacer, Isaacar, Sabulón, José y Benjamín. ¿Con cuál se quedan? ¿Cuál les gusta más así? Por vibración. José, por ahí oye un Benjamín. Judá. Margarita, le cae bien el Judá. Israel es el papá. Neftalí, ¿verdad? Bueno, vamos a ir viendo que cada uno de ellos representa una facultad al respecto de todo esto, ¿verdad? Rubén representa la fe. Esa fe, la fe es la certeza de que algo va a salir como debe de salir. Obviamente en el sentido positivo. Entonces, uno, cuando tiene fe, actúa de acuerdo a ella o vive de acuerdo a ella o se mueve de acuerdo a ella sin ninguna duda. Es una certeza absoluta. Y a veces no importa que tengas fe. Lo que importa es que actúes como un ser que tiene fe. Les contaba la semana pasada aquí a algunos compañeros que un día dejé mi celular en el Oxxo. Era un sábado por la noche. Me acordé el domingo, pero dije, no sabía dónde estaba. Y total, viajé lunes, martes y regresaba hasta el miércoles. Ya como el lunes me acordé que lo había dejado en el Oxxo, pero estaba de viaje. Entonces, solamente regresé hasta el miércoles a recuperar mi celular al Oxxo. En todo ese tiempo, yo estaba haciendo tratamiento metafísico. ¿Cómo es un tratamiento metafísico? Primero lo haces tú y no se lo cuentas a nadie. Entonces, yo no le iba a contar a nadie que dejé mi celular en un Oxxo. Imagínense. ¿Qué me hubiera dicho toda la gente, no? Pero dentro de mí yo estaba en tratamiento y dije, lo que me pertenece no se me puede quitar, no se me puede desaparecer. Me pertenece por derecho de conciencia. Gracias, padre. Y ese es el único pensamiento que traté de aplicarle a esa situación. Fuera de eso, no pensé más en ese asunto. Y si por alguna razón venía a mi mente, oh, ¿cómo lo dejaste en el Oxxo? No, yo soy la conciencia y el ojo toda visor de Dios que todo lo encuentra, que me regresa todo lo que me pertenece por derecho divino. Me puse con eso. Total, llegué a un estado de tranquilidad y de, pues ya así como donde sueltas, te relajas. Y dije, se me había olvidado, pero ya había estado el miércoles y dije, voy a ir al Oxxo a ver. Y le dije al hombre, oiga, es que vine a hacer un pago y dejé mi celular acá en el Oxxo. Y dice, ¿de qué colores? Digo, así como moradito. ¿Y de qué marca? No, pues, ¿qué tal? A ver, denme el número para marcarle. Digo, no, pues no traigo el número, pero sí, pero que no. Bueno, el chiste es que cuando se comprobó que era mío, ya dice, toma, es suyo. ¿Verdad? La certeza de que no puede ocurrir nada discordante. La seguridad de que eso debe de regresar a tu vida. Hoy traigo mi anillo de escarabajo, o como les dicen aquí, de mayate. De la provisión, ¿verdad? Este se me había desaparecido, se me desapareció como tres veces, y siempre regresa. O me lo trae a alguien, o aparece por allí ya tres veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas tus cosas deben de estar contigo, o tú debes de manifestar todo aquello que tienes fe. La fe es la certeza de una seguridad que no importa si no la tienes todo el tiempo. Lo que importa es que la tengas bien plantada cuando la decretas. Y fuera de eso, no ocupes tu tiempo en otras cosas. No le digas a nadie, no explores nada, ni nada por el estilo. Tú te mantienes en esa seguridad. Y aunque sea un segundo de seguridad o de fe, el resto del tiempo no la tienes que tocar. Entonces, esa seguridad, Rubén, por eso es el primogénito. Tiene que estar de principio, tiene que haber una certeza. Por supuesto, para eso es que dentro de nosotros se despierta el Cristo, que entra con una seguridad, con una certeza, aunque la parte humana todavía duda de pronto. Y dice, pero ¿cómo va a ser así? ¿Cómo ha asado? Pero tu parte divina entra y dice, ah, eso es así. Y ya, no voy a hablar más del tema, no voy a tocar ese tema. Entonces, la fe, por supuesto, es el primer paso. El segundo, la segunda tribu de Israel es la receptividad, Simeón. El que oye y obedece. Esto es justamente en Oriente, existe una palabra para determinar este proceso, que es la palabra Dharma. Dharma quiere decir la enseñanza que una vez que recibes, aplicas. Entonces, esa facultad del ser humano, como ustedes pueden ver, puede ser humana, del alma o del yo superior. Entonces diríamos, ¿qué mandatos estás obedeciendo? Los humanos, los de tu alma o de la conciencia, o los del yo superior. Ustedes, para venirse a esta charla el día de hoy, renunciaron a quedarse rascándose el ombligo en su casa. Bueno, aparte de otras cosas, ¿verdad? Otras dos horas de sueño, qué sé yo, cosas que podrían ser para el cuerpo importantes, obedecerle al cuerpo, el hambre, el sueño, qué sé yo. Pero ustedes se decidieron a venir a hablar de cosas de conciencia o del alma. Y entonces, ese trabajo, ustedes, mientras están acá, el motivo que los trajo fue el alma, porque aquí a nadie le regalamos paletas o chicles o vengan, vengan, para que alimenten el cuerpo y el alma, ¿no? Pura alma. Y si bien nos va, si ustedes ponen en práctica esto, si ustedes escuchan, ustedes van a empezar a escuchar a su yo divino. Ustedes cada vez van a estar más cerca de esa voz interior que les va a decir y les va a resolver todo lo que ustedes tienen acá, justamente por medio de esa práctica. ¿Qué es lo que ocurre? Que el que oye y obedece es esa receptividad de escuchar al yo, aplicarlo en el momento. Tú no tienes por qué esperar, porque los mandatos del yo son muy prácticos, son del momento. Les he platicado en ocasiones que una vez estaba en una meditación muy profunda y que en esa, yo estaba meditando, me fui a la casa de un maestro a meditar en el lugar donde él meditaba y después de tres minutos, en mi mente empezó a pulsar, llama a esta persona y dile esto. Y yo, estoy meditando, estoy meditando, así como le quito poder, ¿no? Y me decía, llama a esta persona y dile esto, llama a esta persona y... Salgo, llamo a esa persona, le digo eso y se resolvió un asunto, un problema de cinco años que llevaba acarreando mucho drama, pues. La meditación se volvió acción. Yo pensaba que eso era una distracción, pero en realidad fue el mandato práctico, conciso, preciso para hacer eso. Y a veces son cosas que no tienen una cosa que ver con la otra. El que era un maestro de eso era San Francisco de Asísi. ¿Saben qué hacía San Francisco de Asísi? ¿Por qué se volvió tan famoso? ¿Cuántos libros escribió? Uno por ahí. ¿Pero saben qué se la pasaba haciendo Francisco? ¿Cómo juntó un ejército de cientos de miles de franciscanos? Sí, se encueraba, Margarita. Yo creo que algo al de haber visto también, ¿verdad? Algunos seguidores que lo decidieron seguir, pero bueno, no creo que sea la mayoría. Sí, pero acuérdate que les formó su orden de las clarizas. Los franciscanos y las clarizas. Pero bueno, Francisco solamente barría. Todo el día se la pasaba barriendo. Ustedes compran una figurita de San Francisco y van a verlo barriendo con ratitas y perritos y así. ¿Por qué él es lo único que hacía? Tanto así era tan drástico el caso que los otros frays de la orden dijeron, pues este güey se la pasaba riendo. ¿Cuándo nos va a mandar a hacer oraciones? ¿Cuándo nos va a mandar a hacer una orden a conquistar el mundo? Y, ¿saben qué hicieron? Dejaron a Francisco fuera de la orden. Ellos empezaron a mandar y a Francisco lo dejaban fuera de las reuniones de organización de la orden. Y Francisco dice que se ponía ahí con su escoba a escuchar a ver qué decían. Pero él no soltaba la escoba. ¿Por qué? Porque el tema es que el escuchar a Dios o el vivir con Dios es siempre algo práctico. Es lo que está a tu alcance. Siempre esa es una idea que nosotros decimos. Oh, cuando yo logre esto voy a ser feliz. Cuando tenga mi casa voy a ser feliz. Cuando tenga ese trabajo voy a ser feliz. Cuando me suceda esto y siempre lo tenemos como en el más allá. Cuando en realidad la inspiración es aquí. ¿Qué toca? ¿Qué es lo que corresponde? Y ahí Dios te está diciendo eso es lo que corresponde y con eso se van a liberar tus situaciones, tus asuntos y demás. No existe el más allá. Existe en la mente de quien lo cree, ¿verdad? En el futuro, en las ideas. Pero en realidad siempre estamos más cerca de lo que nos pensamos de eso. Entonces es otra facultad. De la mano con la fe la receptividad. El que busca y espera por guía espiritual directa de Dios. Muy importante. Para eso debes de quitarte todo aquel que te dice cosas y que tú le crees. Si tú quieres escuchar a Dios tú debes de quitarle poder a todo lo que te dice toda la gente. A todo lo que escuchas a todo lo que escuchas a todo lo de los padres de los hermanos de los hijos del abuelo de los maestros de los dirigentes religiosos. Es fortísimo. Pero uno tiene que cancelar todo lo que escuchas para poder y eso es lo que se llama enclaustrarte. Estar en un claustro es estar dentro de ti solamente escuchando la voz divina la voz de tu presencia yo soy. Vamos ahora con la tercera facultad. Levi amor unidad ahí está para los amorosos. El amor como cohesión como mantenernos unidos. El amor como nunca rechazar a nadie nunca separarse de alguien y decir ya pestas o me caes o te odio no me vuelvas a hablar. Todo ese tipo de cosas dañan la conciencia. Yo le estoy dando los requisitos ¿verdad? Para vivir en ese en Israel o en el Cristo y uno de los requisitos porque si se ceba una cualidad puede que las otras entren a trabajar pero estás descuadrado. Te van a complementar a lo mejor puedes hacer un poquito con fe pero el amor es amor y la fe es fe. ¿Me entienden? Entonces el amor es unidad es siempre vivir en concordia yo trato de vivir en concordia y a todo mundo le digo sí ¿verdad? Sí le doy le doy el avión ¿Por qué? Porque el gran o sea como decir ¿para qué vas a estar dialogando debatiendo sobre algo ¿tú crees que eso es para ti? Eso es para ti tu verdad es unirse y juntarse en fuerza con la mente divina la mente divina es la mente de Dios y la mente de Dios está buscándonos todo el tiempo está buscando conectarse con nosotros todo el tiempo el asunto es que el ser humano por libertad tiene que también unirse a esa conciencia divina y dice por eso el primer mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas el amor es no importa lo que esté pasando tú te aferras a ese pensamiento divino o esa conciencia divina no importa el cuadro el diagnóstico la apariencia de situación que estés viviendo tú te aferras y dices Dios es verdad Dios es salud Dios es solución Dios es amor y tú te anclas allí aunque te estén diciendo de cosas tú te mantienes en esa verdad y eso es una persistencia eso es lo que usó Mahatma Gandhi para liberar a India él desarrolló un método bueno no sé si él lo desarrolló o él estudiaba el Bhagavad Gita que son las escrituras en India y él aprendió una enseñanza o enseñó una enseñanza o fue parte se unió a esa fuerza universal de enseñanza que se llama el Satyagraha Sat quiere decir ser y todo Satyagraha quiere decir insistencia en la verdad del ser cuando alguien te acose te persiga te busque para pleito así pleito 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 le estoy hablando de los el peor pleito que se puedan aventar esta es la técnica que ustedes van a aplicar todas las mañanas le vas a insistir en la verdad de su ser en la verdad del ser a esa situación la verdad del ser es el amor entre tú y yo tú no me debes nada yo no te debo nada yo te perdono te suelto te libero te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte te suelto y te dejo libre todos los días insistes en esa verdad no te bajes no te bajes tienes que ponerte así en la verdad del ser que es el amor y así cuando vieron los ingleses que no iban a poder con ese indito de india pues que andaba en taparrabo haciendo este ayuno y huelgas de hambre dijeron no ahí muere algo pasó muy fuerte una energía una potencia que les venció las armas imagínense Inglaterra en esos años era el país más poderoso del mundo era la Gran Bretaña de donde venía la revolución industrial y toda la fuerza todo el poder cuántos recursos soldados negociaciones intereses entonces que mandó hacer el Gandhi decía no les compren sal vayan al mar y saquen de ahí su sal y quebraban a las empresas de saleras de Inglaterra o sea con la no acción con el amor tú no tienes que odiar a nadie para vencerlo tú tienes que insistir en la verdad del ser eso es fortísimo es el alma más poderosa del mundo conectamos nuestras fuerzas con aquello en lo que centramos nuestro amor que interesante si tú amas a tus hijos tu fuerza se suma a la de tus hijos y tú conectas tu fuerza con la de ellos pero si tú amas a Dios a la presencia divina tu maestro interior tú te conectas con esa fuerza divina y entonces vienen estos tres niveles de amor el amor en lo humano es el sentimiento por eso hay personas que creen que el amor en este caso es un sentimiento y está bien ¿verdad? el asunto es que los sentimientos cambian un día te gusta el helado de coco y otro te gusta el helado de vainilla ¿y qué vas a hacer con esos sentimientos? los sentimientos cambian un día amas a una persona y otro día ya no la quieres son sentimientos por eso el amor sentimental pues como que ya pasó de moda ¿verdad? el amor no es un sentimiento el amor es una persistencia es una decisión y aquí es donde viene en el alma a nivel del alma el amor es simpatía ¿cómo es eso? yo les diría por ejemplo el caso de esta reunión en esta reunión todos ustedes son simpatizantes de la enseñanza metafísica nadie está agremiado nadie ha firmado una carta nadie ha firmado una una permanencia a nadie nadie nada pues ustedes son simpatizantes de estas enseñanzas de manera libre deciden sumarse y participar de todo esto ¿y qué sucede? ese es amor del alma es una decisión natural de nuestro ser de compartir porque como se los dije ustedes podrían estar allá comiendo crepas aquí a dos calles que están bien buenas y en el espíritu es donde está el amor pero el amor en el espíritu está más allá del bien y del mal el amor en el espíritu es lo que llamaríamos la bienaventuranza es estar por encima de la justificación o de la de la condenación es donde desaparecen las polaridades o las dualidades el bien y el mal el amor y el desamor lo bueno y lo malo ¿me entienden? es un estado de equilibrio por eso se dice que el amor está más allá del bien y del mal dijo la bendición Jacob yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel y a ver quién me ayuda a descifrar esa frasecita estamos hablando de estamos hablando de Levi o el amor ¿qué quiere decir? yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel a ver Margaret los apartaré físicamente pero los uniré en el Cristo me gusta me gusta alguien da más alguien da menos sí yo los apartaré de la apariencia humana o de la inferiores y los enalteceré o uniré en el Cristo ok sí porque Jacob es la conciencia humana ¿se acuerdan que en la parte humana todo puede tender a la separación pero hay una reunión en la conciencia divina que en este caso es Israel o el Cristo ¿vamos bien hasta acá? Judá este lo estudiamos la sesión pasada que es justamente Judá quiere decir oración adoración que es es la tribu que prospera más de Israel es la tribu de la que viene el Maestro Jesús y allí es donde logra el pináculo por supuesto crístico las tribus de Israel es oración adoración y acumulación de sustancia mental cada vez que tú oras atraes 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 eso que oras por eso decíamos no estés hablando negatividades porque atraes atraes sean tuyas o de los demás tienes por eso que estar diciendo mi mundo lo contiene todo gracias Padre por la belleza gracias Padre por el amor por la felicidad y te pones con eso por la salud yo soy salud yo soy amor yo soy fe gracias Padre es muy poderoso y le dice Jacob a Judá alabarte a tus hermanos o sea todos te deben de bendecir todas las facultades deben de alabar el poder de la oración porque ese ese poder va a magnetizarlos o a prosperarlos a todos hacer que crezca por eso se le llama el cachorro de león que después Jesús triunfa en eso luego viene Dan Dan quiere decir juicio nuevamente en la parte humana ¿cuál es el juicio? exactamente exactamente pero cuando entra eso al alma el juicio quiere decir equilibrio salirte de la justificación o de la condenación el decir estoy bien o estoy mal o la polaridad o que se haga la justicia divina ojo acerca de la justicia es muy interesante ¿qué es lo justo? ¿existe la justicia? ¿qué es lo justo? por la conciencia ¿y por qué dicen que la justicia es ciega? reybendado y tora ¿verdad? justo es lo que cada quien acepta en su mente justo es que se manifieste lo que cada quien acepta mentalmente esto es fortísimo porque hay personas que son muy buenas pero si en su mente tienen negatividad por eso la justicia se tapa los ojos y dice no quiero ver lo que le va a pasar a este carajo porque la justicia es que le venga una negatividad es fortísimo entonces la justicia a cada quien le corresponde por correspondencia y justo en el plano humano es decir ¿sabes qué? la manzana a tres pesos para mí es justo pagarla tú dices no, para mí no está bien eso no es justo para ti ¿me entiendes? pero para mí sí es justo pagar tres pesos por esta manzana o qué sé yo eso ya es subjetivo es un intercambio y que valora cada quien a distinto precio pero en el nivel superior la justicia es el equilibrio es la balanza si ustedes ven la justicia tiene una balanza porque ese es el camino del medio juzgará a su pueblo que es justamente abogado de juicio recto es donde estás mal o estás bien estás condenado y les decía en una charla previa todo mundo está condenado o sea porque viven desde ese plano humano todo mundo quiere saber si está bien o mal y ese es un gran problema porque cuando tú sientes que estás bien oh pues nadie te aguanta porque tú estás bien tienes éxito qué sé yo acabaste o tienes un buen puesto o eres alguien pero si si no se cumple eso estás mal porque estás en esa dualidad estás en ese ajuste ajusticiamiento donde tú te elevaste y con esa elevación tú te condenaste solito porque es un proceso de la vida y al revés cuando tú te sales de todo eso y dices yo soy quien soy ¿verdad? yo soy lo que yo soy yo no vivo con esos parámetros tú te sales de eso y entras al equilibrio tú entras al equilibrio perfecto de tu vida y eso es justamente dan es el juicio recto de nuestra vida balanceado con el amor es lo que decíamos da el equilibrio los doce hijos de Jacob entonces nos van dando estas cualidades gaz es muy interesante porque quiere decir poder en el plano personal fortuna abundancia es el repartidor de la fortuna o sea nosotros naturalmente tenemos un suministro que se está expandiendo en nuestra vida cuando nosotros solamente lo usamos para lo humano pues comemos y vivimos y nos realizamos físicamente y está muy bien pero cuando tú te das cuenta de que ese suministro es un suministro divino es una conciencia interna que se está expandiendo y expande y expande y expande esa no tiene límite dentro de ti se empieza a recibir a recibir a recibir a recibir y digámoslo así se va expandiendo el gran asunto es que si tú logras la conciencia divina tú puedes pedir prosperidad o puedes poder abundancia física y se te va a dar gracias a Dios pero tú puedes pedir abundancia en conciencia de prosperidad en lugar de pedir prosperidad o abundancia tú pides conciencia de abundancia y qué es lo que pasa que dentro de tu vida empieza a realizarse el entendimiento de cómo se está realizando esa abundancia dentro de ti que es muy distinto es como el famoso caso de las personas que ganan un billete de lotería y está casi comprobado que a los dos años no les queda nada de lo que recibieron ¿por qué? porque fue provisión o abundancia de dinero pero no de conciencia de abundancia la conciencia de abundancia hace que lo que ha entrado a tu vida se permanezca se quede y se vaya creciendo así sea que va avanzando un centímetro cúbico por semana va avanzando y nunca más hay vuelta atrás entonces es muy interesante pero eso trabaja en tu conciencia cuando tú vas diciendo o reconociendo esto que me entró este dinero que me entró es de Dios es de la conciencia divina este dinero que sigue entrando es de la conciencia divina y tú cuando vas reconociendo que esa abundancia que entra en tu vida es de la conciencia divina esa abundancia se va quedando más y más y más y más contigo entonces es muy interesante y ya no tiene vuelta atrás no es no es uno que dice ay no sé ni cómo me llegó ya se me fue no es entró se está moviendo está fluyendo y sigue entrando y entrando y entrando y entrando entonces ahí es donde viene esa repartición de fortuna luego está dice ejército el ejército lo acometerá luego viene neftalí neftalí quiere decir la eliminación y los riñones que interesante es es este proceso necesario de nuestro cuerpo de discernir de sacar las cosas de nuestra vida que ya no tienen más lugar de eso se ocupan los riñones y estos centros digámoslo así ganglionares tienen que ver con las doce tribus de Israel también en nuestro cuerpo es importantísimo como lo recibimos como lo que sale de nuestro cuerpo exactamente ese es el proceso que es un es una fortaleza que mantiene el tono positivo en nivel medio o sea los riñones siempre tienen que tener un equilibrio nuestra nuestra eliminación tiene que ser constante o consonante con nuestra lo que llega a nuestra vida tiene que ser sí los sentimientos tienen que ver con eso a ver si me ayudan a pasarlo de este lado mil gracias se va verdad mejorcito muy bien vamos a ver entonces José ahora verdad el favorito de muchos dice es la imaginación en incremento de vitalidad y sustancia la imaginación que es usada para lo físico de pronto sí de pronto no verdad puede ser como de pronto en sueño de pronto te puedes ilusionar de más y es importantísimo desilusionarnos en la vida ¿a quién no le gusta desilusionarse? algo más bien ¿a quién le gusta desilusionarse? a nadie sin embargo ese es un proceso que tenemos que vivir porque la ilusión es el maya nosotros vivimos ilusionados y el que no lo crea está más ilusionado de todos y eso es así todos estamos ilusionados vivimos en la ilusión la ilusión son la fantasía los arquetipos las apariencias las ideas entonces uno lo primero que uno debe saber es que vive ilusionado dos van va a haber momentos en los cuales nos desilusionemos y eso te fortalece pero ¿por qué margaret? que por ejemplo vas creyendo menos en las ilusiones y te vas adentrando más a la desapega te desapegas de lo que creías que es verdad y que no es de esas ilusiones van a abrir los grupos reales sí me gusta todo lo que están diciendo pero ¿por qué te vuelves más realista y por qué y por qué más real? ¿por qué se vuelve más fuerte nuestro ser con las desilusiones? y vas creyendo más en ti y crees más en lo divino porque lo lo físico el dolor físico te obliga a subirte hacia arriba porque hacia algo más se te va a dar cuando se acaban esas ilusiones no te queda otra más que te quedas con tu ser no más sí te quedas con tu ser y eso es eso es fabuloso o sea sí sí o sea porque decimos las ilusiones son las las cosas que nosotros creemos que existen pero que en un momento determinado se esfuman y dices oh siempre no era cierto siempre no era verdad entonces siempre estuve yo solo en eso o siempre yo estuve yo me hice esa idea y todo esto que vino en este proceso yo mismo me lo provee o yo mismo me lo generé yo lo alimenté y no era verdad pero pero entonces allí es donde puedes tocar base dentro de ti y decir ah ok la verdad entonces y si la verdad de mi ser es esta o sea es algo auténtico también viene la realidad viene un choque de realidad pero ahí es donde entra metafísica con todo y donde tú dices Dios bendice mi bien cuál es la verdad de todo esto cuál es el bien oculto que no estoy viendo de este choque de realidad cuál es la realidad de mi ser que se va a expresar si es con esta desilusión que tengo y vas viendo lo que es realmente permanente y lo que no es permanente realmente lo que te da si a lo mejor sientes tienes una idea o un sentimiento que te alborota de bien o no positivo pues eso es o sea puede pasar pasa no es permanente y pues como dices del equilibrio del ejemplo de la justicia el equilibrio es permanente el equilibrio es permanente y diríamos tu ser nunca te va a defraudar tu ser nunca te va a quedar mal tu ser siempre vas a encontrar allí todas las respuestas todo el sustento todo el equilibrio todo y es muy interesante porque si te das cuenta entonces el ser es lo único que existe o sea ese ese es el auténtico ser que nos ha acompañado desde que andábamos en pañales y hasta que nos vayamos nos va a seguir acompañando o sea esos procesos de vida son muy interesantes tu ser nunca te desampara porque la ves así tú José ¿qué le pasa a esta? eso es eso es muy interesante ¿verdad? Joan Sebastián el Robert ¿verdad? sí yo sé tú me has contado esa historia ya aprendimos que lo más gracioso soy yo yo soy yo soy entonces el humano se vuelve ensoñación pero cuando entra en el plano divino se vuelve una imaginación o un trabajo con el yo divino para estudiar metafísica hay que tener mucha imaginación para entender los estudios metafísicos va por eso ¿qué pasa con José? la historia que les conté se vuelve a pesar de que era uno de los hermanos de en medio se vuelve el primogénito o se recibe la heredad y la bendición de la primogenitura de Jacob Israel porque perdonó a todos sus hermanos y les dio de comer en una crisis muy fuerte que entró de una sequía y entonces gracias a que él salvó José salvó a Egipto de morirse de hambre vienen las tribus de Israel a Egipto y él lo salva también entonces todos le rinden honor a José y mientras José vivió todo Egipto honraba al pueblo de Israel porque lo consideraban a él su salvador la cosa fue que después de que José trascendió ya se perdió esa idea de que Israel había salvado Egipto y fue cuando entran en esclavitud después de un tiempo en Egipto que es donde comienza el éxodo entonces que vamos a entrar la próxima semana dice le dice Israel a José el Dios de tu padre te ayudará y el Omnipotente te bendecirá es la gran bendición que le da a José José tiene dos hijos Manases y Efraín y ahí está en su lecho de desencarnación ¿verdad? y ahí tiene a sus dos hijos le dice tráemelos porque estos van a ser los que van a ver la tierra prometida estos van a ser los meros meros Manases y Efraín Manases quiere decir la negación cuando tú dices no lo acepto y Efraín quiere decir cuando dices yo lo quiero yo lo decreto lo positivo exactamente entonces esas dos cualidades moldean la imaginación equilibran la imaginación entonces todo lo negativo no lo acepto no lo quiero ni para mí ni para nadie todo lo positivo yo lo quiero yo lo acepto y dice le dice Israel a José ellos van a recibir la tierra prometida justamente justamente por eso porque la imaginación de la mano con este este corta y libera y esta dirección de la mente produce maravillas hay veces donde tú no tienes que decretar tanto lo que tienes es que cancelar todo aquello que no es para ti para que tu yo se exprese exactamente el no lo quiero y el si quiero es el modo justo de utilizar la imaginación de José la magia de José de forma certera ahí están Manases y Efraín luego viene Benjamín Benjamín quiere decir prosperidad y qué quiere decir prosperidad cuál es la diferencia entre riqueza y prosperidad quién me dice es que son todas estas facultades complementarias ¿verdad? riqueza abundancia prosperidad son complementarias son complementarias riqueza es material y espiritual riqueza quiere decir bienestar tanto físico como espiritual es un bienestar integral abundancia ahí sí toda cosa buena que se te multiplique todo lo bueno que no andes batallando con miserias sino con abundancia prosperidad que se te cumpla lo que decretas una persona próspera es justamente una persona a la cual se le cumplen sus decretos entonces por eso se requiere riqueza abundancia y prosperidad ser próspero quiere decir que todo lo que tú necesitas te viene que todo lo que tú decretas se te cumple es digamos siempre estar machado ese ajá cuando viene la realización del tratamiento exactamente entonces veíamos por ejemplo que Gad era abundancia y ahora Benjamín es prosperidad entonces sí va de la mano es cuando la fe se completa en todos los ámbitos si ven todas las facultades se van interconectando unas con las otras y entonces tú necesitas prosperidad en la salud prosperidad en el amor prosperidad en la riqueza prosperidad en la paz necesitas que todo lo bueno en tu vida prospere sí 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 tiene un poder por eso le llama eres el lobo arrebatador el lobo que trae verdad lo que se ocupa y es el tributo que trae su recompensa la sustancia y conciencia del cuerpo y el reconocimiento que traerá recompensa esto es muy interesante nosotros en metafísica hay un proceso de sensibilidad muy fuerte donde tú empiezas a reconocer tu sustancia o tu energía tu sustancia corporal tú empiezas a conocer tu energía eso se produce sobre todo en meditación si tú te quedas quieto empiezas a sentir el latido de tu corazón tu energía tú te empiezas a dar cuenta ya me urge pararme ya me urge moverme y empiezas a moverte esa es tu energía esa es tu vitalidad incluso donde donde estamos verdad pero empiezas tú a darte cuenta y a observar eso de una forma cada vez más natural hasta que puedes llegar a sentir como los atomitos en tu cuerpo dice el maestro Kutjumi como un hormigueo empiezas a sentir el hormigueo en todo el cuerpo verdad no nada más en una parte entonces ese hormigueo empiezas a reconocerlo y esa es la sustancia corporal es tu energía es tu flujo energético eso es muy tremendo porque si si tú mantienes ese flujo en pureza o sea si tú nada más observas ese flujo dentro de ti eso trae su propia recompensa es muy interesante diríamos que eso ocurre en la meditación también en la meditación tú te quedas observando tu flujo pero mientras tú estás meditando y observando ese flujo ese flujo se va aumentando ensalzando como se dice en su propia salsa como decíamos hoy en la tarde que estaba en su propio jugo dice Connie Mendes mientras tú estás meditando mientras tú estás en esa observación se van haciendo como cubitos de hielo a tu alrededor hasta que te empaquetan todo y eso es lo que se llama el magnetismo personal que ahí viene el gran asunto ¿verdad? ese magnetismo atrae a tu vida de todo pero si tú lo mantienes en pureza atrae todas las cosas lindas bellas positivas para que llenen tu vida y tu mundo ¿y tú qué tienes que hacer? nada para estar en pureza justamente la pureza es pura te quedas observándolo Margarita no te rasques no te vayas a rascar Margarita no te rasques ahí quédate observando ese hormigueo en pureza sé que tiene su asunto Margarita pero mantente porque entonces eso va a traer su recompensa es muy poderoso eso este factor de Isaacar es el pensamiento en las fuerzas naturales de pureza dentro de tu cuerpo ¿vamos? luego Asher entendimiento esto es bellísimo es el reconocimiento de que todas tus facultades y poderes son internos y no carnales materiales es es interesantísimo hay gente que se cree muy chucha ¿qué quiere decir chucha en mexicano? muy listo fregón abusada chidante ay cálmate tú cálmate tú idóctora como si tú no fueras así bien chucha sí muy chingón ¿verdad? diríamos en México y el gran asunto es que eso o ser abusado solamente funciona en el plano material carnal terrenal es solamente pensar que eres bueno por tus facultades habilidades y hay gente que lo pone todo allí pero ¿qué pasa? eso es muy cruel porque si pasa el tiempo y esas facultades cambian fueron pasajeras no eran tuyas y se van de tu vida entonces ¿qué pasa? si tú cultivas el entendimiento entonces vas reconociendo esta habilidad es divina este es un don divino que tengo es que bueno si tienes razón Margaret o sea las facultades siempre son divinas como decimos así estamos hablando justamente de facultades y quiere decir eso ¿verdad? estamos hablando de pura cosa divina nosotros podemos decir yo soy bien inteligente porque desde que yo era chiquito me supe la tabla del 2 caminé a los 5 meses daba patadas de Kung Fu a los 10 ¿verdad? y en realidad esas facultades se originan en ti por que tienes dentro de ti el Cristo inteligente vivo viviente que está alimentando tu cuerpo haciendo digestión produciendo esa energía multiplicándola son muchas cosas que en realidad eso es el entendimiento que nosotros vamos llevando en metafísica va gradual ¿verdad? porque imagínense si ustedes llegan un día a la charla de metafísica y te dicen tú no eres nadie porque Dios es el que hace todo en ti pues como que a la gente no le gusta mucho pero ¿qué empieza a suceder en metafísica? bendices el Cristo y lo expandes y el Cristo va haciendo facultades alrededor tuyo que tú ni te imaginas y entonces tú descubres porque el Cristo es muy milagroso y muy maravilloso y dices es que yo nunca hubiera hecho eso yo nunca hice eso yo no sé cómo sucedió eso yo no sé cómo me llegué al paso 10 cuando yo estaba en el 1 y ya vamos en el 12 es entendimiento espiritual es que estas permanecen es el que saca adelante las ideas espirituales está lleno de frutos más allá de su generación esto es fortísimo veía un video un documental le decía ¿sabes tú que en la casa donde vives ahorita en 10 años va a estar habitada por desconocidos? ¿sabes tú que en esos mismos 100 años no se van a acordar de ti nadie en este mundo? ¿y cuántos años? 100 para lo menos pero se van a acordar de la otra ¿qué voy a hacer yo? Margaret un chiste que en esta explicación no es chiste mándame la explicación por Whatsapp al grupo y el gran asunto es ese todo lo que nosotros hacemos en esta vida en lo humano no hace nada pero lo que tú trabajas en esta vida de tu conciencia divina en realidad produce frutos para la posteridad los frutos divinos sí exactamente y eso eso se queda eso sí permanece en el mundo pero es muy fuerte ese comentario en 100 años quizás tengas tataranietos o por ahí ¿no? me van a saber ¿tú te acuerdas de cómo se llama tu tatarabuelo? no y dices chingue su madre ese güey ¿verdad? exacto o sea pues ni así porque ¿y esto qué hay? lo tiras ¿verdad? hay un monumento ahí te pisan pasas por ahí se orina el perro ahí en el monumento hasta las fotos ¿quién son? entonces dice entonces dice aquí el que saca adelante las ideas espirituales está lleno de frutos más allá de su generación si ustedes logran escuchar esa voz divina con ese entendimiento y manifestar algo de esa voz divina físicamente en este mundo eso vale más que cualquier otra cosa que ustedes puedan hacer y muchos justamente van en ese proceso y esto es justamente donde comienza este punto dice que sus pies es la bendición de Jacob que sus pies se sumerjan en aceite ¿se acuerdan quién lavó los pies con aceite? Jesús a sus apóstoles los pies quieren decir el entendimiento el aceite el espíritu quiere decir que el espíritu llene su entendimiento para que todas las todas las condiciones de la vida diaria y eso es eso es bellísimo porque entonces tú empiezas a vivir metafísica en tu vida diaria como con tu entendimiento espiritual y si tienes una mascotita le haces tratamientos decretos el servicio de curación cuando anda ahí echando gases si tienes hijos les visualizas y les decretas la inteligencia para que en su vida se despierte el Cristo si tienes si vas en el tráfico vas con la llama violeta transmutando a todo el que se te mete eso quiere decir que tu vida está sumergida en el espíritu que tus pies están siendo lavados con aceite que tu entendimiento está en el mundo espiritual tú estás viendo este mundo con los ojos del espíritu con el mundo espiritual envuelto en el mundo espiritual entonces eso es bellísimo y eso es lo que representa el lavado de pies de Jesús a los apóstoles y estaba desde la bendición de Jacob a sus tribus sebulum hay que definir para los próximos planear la vida como para los próximos mil años si totalmente totalmente si platicábamos justo este aquí Rodolfo y yo y nos platicaba de un lugar donde te vendían tu vida próxima y decías bueno si quieres unos que te guste unos 10 mil dólares y te compro un lote así como para que tu próxima encarnación nazcas en Miami este este que se yo no ah mira luego me la pasa y el el gran tema es que si pero no porque el tema ustedes si pueden programar su próxima encarnación pero ustedes pueden decretarla y ustedes pueden decir sabes que yo quiero nacer en Miami y podemos cambiar hasta la familia si lo programamos tú puedes decretar en donde quieres nacer como quieres vivir pero ahí viene el pero si esa familia o si si en ese lugar que te estás decretando no hay metafísica no puedes porque la conciencia siempre va en evolución ¿me entiendes? o sea no puedes llegar tú en la siguiente vida a una familia que tenga menos que metafísica quizás ya se inventó otra cosa en ese momento y tú tendrías que llegar con lo último que le sigue a metafísica si es que existe algo ¿me entiendes? pero tú ya no puedes carecer de eso si tú lo tienes en tu conciencia entonces todo va en esa ley entonces les digo mire si quieren preparar su próxima encarnación váyanse a Miami a dar metafísica para que la próxima le nazcan allí con los con los Miamiñeños este en una familia de luz metafísica allí ¿me entiendes? o sea tú mismo tienes que ir operando tu propia bueno pero puedes echar a volar tu imaginación a ver en la charla en Miami y ya no aquí mismo ¿para qué vas a Miami? no pues como dice Román en la mejor en Manhattan eso Margaret bueno vamos ahora sí con sebulum discernimiento discernimiento es que es que esa facultad en ese en apariencia o en lo humano es decidir entre lo bueno y lo malo pero eso está muy sencillo de hecho ha sido utilizado para decir esto es el bien y este es el mal te condeno o no te condeno pero vámonos al nivel del alma y el discernimiento al nivel del alma es el orden estático se centra en el abdomen esa fuerza y es por ejemplo la inteligencia del estómago para hacer digestión ¿ustedes le dicen algo a su estómago? él tiene ese proceso de que si va a nutrirnos y que no va entonces el discernimiento es esta capacidad para saber o reconocer qué es lo que viene de la luz e ir con ello y hay veces que ya entre lo bueno y lo malo todo el mundo sabe pero aquí viene el asunto entre lo bueno y lo mejor entre lo más conveniente y lo más alto y lo que a lo mejor no expresaría tal cosa constructiva termina entonces Jacob esa bendición a las doce tribus de Israel y dice sepultadme con mis padres en el campo de Efron el Eteo en la cueva en el campo de Macpela que está delante de Mamre en Canán entonces vamos a ver con qué cierra esa bendición Efron quiere decir cerrar un ciclo para comenzar otro ¿qué es lo que estaba haciendo Israel? bye bye despidiéndose entonces sepultenme en Efron en el cambio del ciclo porque está cerrándose un ciclo estamos cerrando un ciclo quiere decir dejar ir se necesita esa habilidad esto se ocupa en el cerebro frontal donde está el pensamiento consciente o sea tiene que ser una actividad consciente tú te estás está cerrando ese ciclo es el nacimiento de altos ideales y de altos niveles de conciencia lo que lleva Israel allí dos es que es que más bien ahí me parece que Jacobo Israel estaba súper adelantado o sea sí todos bueno el génesis todo eso habla de este proceso son seres muy sabios que ponen cuentitos para que nosotros estudiemos con ellos ahora vemos que es el cierre de un ciclo pero el cierre de un ciclo humano y dice ahora para un ciclo de altos ideales de un nivel de conciencia superior y que estamos hablando acá dice dice metafísica actúa por vibración esta charla de metafísica a ustedes les corresponde porque están cerrando un ciclo y están emprendiendo otro ciclo de nuevos niveles de conciencia con sus 12 facultades divinas para trabajar con esas 12 facultades con altos ideales y un nuevo nivel de conciencia Macpela lugar de una cueva dice entierren Menefrón o sea con esas en este cambio de ciclo en esta cueva de Macpela que es la sustancia del inconsciente donde despiertan dentro de nosotros altas actividades del pensamiento Israel era un gran sabio al irse a la cueva del inconsciente quiere decir que esa facultad interior se queda y se guarda en el inconsciente esto es muy muy bello hoy estamos trabajando esta facultad pero la sesión pasada trabajamos adoración y oración ¿qué pasa con esa facultad de oración y adoración? la semana pasada o cuando nos vimos la trabajamos la hicimos consciente decretamos la activamos y produjo sus resultados manifiestos en esa misma semana pero hoy no estamos tocando adoración y oración entonces si ustedes lograron algo en esa semana con ese tratamiento eso se va al inconsciente vean la película de intensamente que está en los cines y demás porque allí establece por ejemplo como una memoria o como algo se va al inconsciente y forma como un árbol bueno un don divino que tú trabajas se va al inconsciente y empieza a trabajar ahora desde el inconsciente el tiempo que tú no lo activas se va nutriendo va creciendo como un árbol un árbol un árbol dentro de tu propia conciencia y si tú lograste algo con eso a la siguiente vez que lo toques lo retomas con ese crecimiento que lleva eso es muy poderoso cuando cumplen su función en el plano consciente de nuestra mente estas facultades dejan su lugar a que otras facultades de la mente tengan éxito y ellas se van al subconsciente entonces ¿qué hacemos en metafísica verdad? vas retomando entonces hay veces que retomas o vuelves a abrir un libro de metafísica y que dices wow esto no lo había leído le pusieron una de las nuevas páginas al libro me están me están cambiando mis libros hasta de ser pirata porque eso no venía no es que tú estás con una nueva facultad leyendo eso con otro nivel de conciencia y dices pero si es el mismo libro me está diciendo cosas distintas que yo nunca había leído es que creció dentro de ti esa facultad y entonces allí toman raíz profunda en la sustancia y continúan su trabajo donde trabajan con la conciencia del cuerpo elevando a todo el organismo a un alto plano de expresión o sea que tú si tú trabajaste el amor ese amor sigue trabajando 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 hasta que se va expresando 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 y va creciendo en tu subconsciente cuando antes que crecía nuestro subconsciente la maldad la negatividad él no se puede el odio pero cuando tú te pones a trabajarla verdaderamente empiezas a hacer todos estos milagros y se quedan contigo Canán dice me entierran en Canán que es donde fueron enterrados también toda la familia de Israel ahí estaba Abraham ahí estaba Isaac ahí estaban todos los grandes sabios Canán quiere decir tierra baja es justamente la receptividad la conciencia corporal la ilimitada sustancia elemental a la que el ser humano le da características salud esto quiere decir la madre divina que rodea interpenetra todas las formas cuando el ser humano descubra este dominio perdido todas las promesas se cumplirán en su cuerpo inmortal es cuando estas ideas se empiezan a manifestar en nuestro mundo y tú nunca vas a carecer de ninguna de esas ideas o facultades que hayas trabajado entonces eso es fabuloso para redimir el cuerpo el ser humano debe entrar con pensamientos espirituales a su organismo y enseñarle la verdad es este proceso ¿cómo te vas a curar o cómo vas a transmutar algo en tu vida? con tu yo soy el yo soy cambia la polaridad de las células de tu cuerpo y la sabiduría las mantiene ¿se acuerdan? ok ¿tú tienes alguna parte del cuerpo que quieras trabajar o sanar? concéntrate aquí en el tope de tu cabeza donde tienes el contacto con tu presencia yo soy y vamos a hacerlo en específico con la salud ¿verdad? y podemos decretar yo soy salud y piensa como ese rayo de luz piensa no, espérate piensa no decretes no digas piensa nada más no digas y entonces cuando piensas esa luz ese decreto ese yo soy va ahora tomando fibra en las células de tu cuerpo en la parte donde más le requieres podemos decretar yo soy salud yo soy salud yo estoy sano yo soy la salud divina ya manifestada yo soy salud perfecta yo soy la salud de Dios Dios es la gran sanación manifestada aquí ahora siente ese agradecimiento y como este trabajo o esta repolarización esta transmutación ahora se queda sellándose en tu cuerpo redimiendo con la verdad del yo soy todos los pensamientos de tu cuerpo de tus emociones de tu mente y de tu energía gracias padre que así es entonces mientras nosotros estudiamos estamos llevando esas ideas del yo soy a nuestro organismo y aquí se están reeducando se está reeducando todo nuestro cuerpo se está repolarizando en la verdad espiritual de todo esto cuando las dos facultades se expresan en armonía el orden divino es establecido y es allí donde se hereda la tierra prometida o sea el ser humano empieza a vivir ahora en su en su conciencia superior y recuerden siempre vamos a tener cuerpo aunque trascendamos vamos a seguir teniendo una envoltura o algo que llamemos cuerpo cuerpo metafísico si trascendemos este mundo vamos a ser metafísicos pero vamos a seguir teniendo cuerpo y vamos a ser tan reales como ahorita que nos vemos acá físicamente pues sí pero no sí para que me entienda pero no porque es metafísico ¿verdad? entonces bueno dudas de lo que hemos visto hoy Canán el lugar donde decía doctor que lo dejaron ahí está en algún lugar por ejemplo ahí mismo en Israel en Belén sí sí doctora todos estos lugares están en Israel en Tierra Santa sí todos estos lugares existen tú puedes ir ahí a la tumba de Jacob de Israel de Abraham de todos ellos están allí en Canán en la cueva de Mamre que vimos pero esos nombres en el sistema que estamos estudiando que es el sistema Pesher tienen representación con estados de la conciencia es como enterrar todo lo que ya no te sirve ¿no? en lo de la tierra enterrar todo lo que ya no te sirve para dejar venir lo bueno lo que te va a hacer es más profundo todavía Margaret es sí es un proceso más poderoso nosotros diríamos entiérralo y ya no este proceso estamos hablando de gente sabia Israel Israel es el Cristo el Cristo no lo puedes enterrar en una cueva entonces dice Israel llévenme a Canán en Mamre en Efron ¿qué quiere decir eso? llévenme al inconsciente llévenme a las profundidades de la mente profunda para que yo viva ahí y yo crezca allí y trascienda allí a través de ustedes y les dé la tierra prometida exactamente para la próxima vez que vengas exactamente o sea es el Cristo que está tomando raíz dentro de nuestra dentro de nuestro inconsciente y ese es el proceso más poderoso que puede hacer el ser humano porque acuérdense que el inconsciente es lo que actúa en automático el inconsciente colectivo por ejemplo es el que hace que todo el mundo esté como está pero tú tienes tu inconsciente individualizado si tu inconsciente individualizado empieza a desarrollar por ejemplo la prosperidad o la abundancia o la riqueza la riqueza y la abundancia y la prosperidad empiezan a actuar por sí solas en tu vida la salud por sí sola en tu vida el bien por sí solo en tu vida la sabiduría por sí sola en tu vida se queda ya dentro de tu sistema todo esto es tú es tu mundo las doce tribus de Israel es tu yo soy que es el Israel con las doce tribus o los doce centros ganglionares de nuestro cuerpo haciendo esa esa labor de de flujo de expresión de manifestación en este caso rumbo a la conciencia de Israel diríamos si fuera en Jacob se queda en el cuerpo las doce facultades de Jacob no son porque se malusan se pierden se degradan y lo vimos se acaban pero las doce facultades de Israel son hacia lo divino son hacia lo superior por ejemplo ¿qué pasa en el caso de que bueno hablamos de que muere cuando muere te dejan en un lugar y te ponen en cierto lugar y cuando te incineran o sea ¿cómo actúa tu cuerpo tu espíritu te hace? muy bien la incineración es es la el modo más rápido en que el alma se desapega del cuerpo si el cuerpo físico todavía está hay que esperar a que cada célula del cuerpo se desactive se desegre si deje de funcionar y eso ¿sabes cuánto dura? como 10 años o sea sí entonces ese cuerpo o esa alma no puede reincorporarse no puede desapegarse del cuerpo porque todavía tiene acá parte de su ser es que ustedes sepan que el espíritu está en el cuerpo el cuerpo y el espíritu son uno mismo aquí los separamos para estudiarlos pero tu yo soy tu ser y tu cuerpo están amalgamados entonces cuando se deja un cuerpo en estado de putrefacción el alma no puede tomar todos los aprendices ni trascender porque todavía tiene dice tengo elementos que están vivos allí que no la dejan entonces el modo de la incineración es el modo más rápido de hacer trascender el alma y que se desapegue de cualquier cosa que le ate en el mundo porque valga el asunto nosotros todo lo guardamos en el cuerpo todas las personas que conoces habitan en tu cuerpo todas tus motivaciones todos tus impulsos energéticos los tienes en tu vida o sea todos tus impulsos y deseos se ven en tu en tu en tu cuerpo en tu rostro forman en tu exterior entonces es por eso que dicen los sabios como Patanjali nadie se va a ir de este mundo si tiene deseos nadie se va a ir de este mundo si quiere la vida o al revés lo diríamos para más fácil se va de este mundo te vas a ir de este mundo cuando quieras irte de este mundo pero si todavía tú te quieres ir pero dejaste por ahí una pierna y que se sigue moviendo ahí en el en el féretro imagínate tú eso es lo peor de todo sabes tú nada más para que sepan por si quieren ir a las momias de Guanajuato sabes tú que las momias de Guanajuato son los cuerpos que sacan de los panteones que ya no pagaron la renta y que los momificas para que tú los vayas a ver en espectáculo mortífero si son los que ya no alcanzan lugar ahí en los y dice pues renovamos las momias eso es su castigo si quien sabe que mal karma han de haber tenido esos cuates verdad si 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 porque que hacían los egipcios otro nivel pues las momias en egipto no solamente eran preparadas antes de que llegaran a a desencarnar tú tú desde que tenías uso de razón preparabas tu tumba para irte al más para allá y no solamente eso todos los sacerdotes se ponen en cada parte del cuerpo en cada vendaje a hacerle una bendición cada casi casi como cada átomo del cuerpo del faraón dios bendice tu bien la luz te envuelve te transmuto te libero te suelto con aceites ungidos aceites de jazmín lleno el cuerpo de aceites de jazmín y entonces eso era una bendición muy grande entonces a uno se le ocurría como los egipcios lo hacen pues yo también me envuelvo y ya me vuelvo una momia no pues espérate hay niveles de momia cálmate esos dormían en un sarcófago lleno de oro tú sabes la vibración de un sarcófago de oro en una tumba con más oro que un trono real la vibración de eso de que se iban al más allá de lujo por lo menos con la vibración más alta lo hacían solo los los faraones pero uno puede llenarse uno de las bendiciones o diario pues no me no me parece mala tu idea pero ya comienza margarita para que acabes porque tenemos trillones trillones de células de nuestro cuerpo que tenemos entonces que santificar que consagrar que conjurar al bien toda una vida margaret si te alcanza si te alcanza sino lo que alcancen hace rato que decías de San Francisco que se la pasaba nada más barriendo tiene que ver con que me acordé por el mundo que está aquí enfrente le preguntaron a Buda hace tres mil años un alumno maestro que es lo más importante en la existencia y Buda le contestó dormir cuando estés durmiendo comer cuando estés comiendo y barrer cuando estés barriendo entonces ahí está la iluminación por eso San Francisco barriendo se iluminó por la concentración tan grande que tiene en barrio si totalmente totalmente entonces San Francisco en dos encarnaciones se repartió barriendo también como San Martín de Porro tendré que aprender a barrer por eso sigues reencarnando ya ves tan fácil que está todo asunto lo único que no has hecho en toda la vida es con lo que te vas a iluminar bueno todo bien pues vamos a cerrar esta charla con la donación que permite que estos cursos se sostengan vamos a tomar nuestro donativo bendecir el dinero y agradecerlo